Nos movemos contigo En las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander se lleva a cabo la primera feria de crédito CONFANORTE para que sus afiliados puedan tener facilidades y oportunidades de créditos para lo que quieran de esta manera se busca generar bienestar a las familias de sus afiliados Con la excelente noticia para nuestros afiliados Así es que a partir de ayer iniciamos nuestra primera feria de crédito de este año Vamos a tener dos, esta es la primera Del 6 al 11 de mayo vamos a estar atendiendo a nuestros afiliados con una excelente tasa de interés que es lo que más les interesa ¿Por qué? Porque arrancamos desde tasas del 0.80 hasta el 1.21 Tasas para cualquier uso, para libre inversión, para compra de casquera Estamos muy contentos que nuestros afiliados han tenido gran recepción y han venido masivamente a buscarlos Para esa es la Caja de Compensación para traer todas esas oportunidades de financiamiento a las mejores tasas del mercado Me parece una oportunidad muy buena para nosotros los empleados que tengamos necesidad de comprar alguna cosita La atención fue muy buena La muchacha fue muy explícita en los requisitos que nos necesita Fue muy bien atendido Le hago la invitación sobre todo a mis compañeros en Cerámica Italia y a todos los norte-sanderianos para que se deserquen y pregunten por esta oportunidad que es muy buena para adquirir lo que uno necesita así a corto plazo Nos movemos contigo Nos movemos contigo Nos movemos contigo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!